Hola, ¿qué tal, gente? Esto es el Rode Nuevo. Hoy voy a hacer un número. Justo fui a un lugar acá peruano que vende cosas de Argentina y encontré esto que se llama el Alphablock Koffler. ¡Chocolate alfajor! ¡Me sorprendió! Digo, claro, ¿viste? Nunca había escuchado que había un chocolate alfajor. Por lo que se ve en el dibujo es lo mismo, pero en vez de redondo, cuadradito, rectangular. Pero, ¿viste? Yo como boludo, digo, uy, tengo que probarlo. Y así me enganchan siempre, por boludo. Es de la marca Koffler. Dice, el primer chocolate relleno de alfajor. Así que dice, tableta de chocolate con leche rellena con dulce de leche y galletita. Y en inglés dice, milk chocolate table... ¡No! ¡Uh! ¡Rí malo! Me cuesta cambiar de español e inglés. Un ratito dice, milk chocolate tablet filled with caramel and cookie. Es de mi... Bochanky. Cuando tenés las dos, porque yo la mayoría del tiempo pienso en inglés. Pero hablo en español. ¿Viste? Entonces después me cuesta cambiar y se me mezcla todo de una cagada. Bueno. Pero 40 gramos pesa. No me acuerdo el precio. Lo debo haber pagado mucho más caro que lo que lo pagan ustedes. Creo que como... Fácil. Los dólares lo pagué. No, voy a mentir. Lo pagué un poquito menos. Está hecho en Córdoba, Argentina. Y dicen... Avenida F. S. Pagani 487. Arroyito. Córdoba, Argentina. Se vence el 30... ¡Uh! 31 de enero del 2021. Al mes que viene. Así que menos mal... Menos mal que lo compré. Bueno. Este es algo que... Me da bronca porque todo me dice... ¿Por qué no pruebas cosas argentinas? La única... Eh... Forma que compré cosas argentinas es cuando las pego de Argentina y me vienen porque son fresquitas. Porque si no... Todo lo que me llega acá a mí es... Está súper... ¿Cómo se llama esto? Eh... Es así a punto de vencer. Es una cagada ya. Está en los últimos. Y... Oh, y esto quiero contar para los... Que dicen... No, el Capitán del Espacio solo se consigue en Quilmes. Acá en Utah venden... El alfajor Capitán del Espacio. Ya lo probé la otra vez así que no lo quería comprar más. Ahora tengo una caja argentina que me va a llegar con boludez. Pero... Sí, el Capitán del Espacio se vende en Estados Unidos para todo lo que decía. No, solo se vende en una parte del conurbano. Viste, ahí está. Pero bueno, vamos a pasar... Probarlo porque... ¿Quién me quiere escuchar a mí? Yo solo. Me encanta mi voz. No, que después nos comentan a mí se hablás como un pelotudo. Tenés voz de pelotudo. Diciste que hay un pelotudo. ¿Qué querés? Eh... La gente se entrena. O este no se derretí. No tiene mucho olor. Ahí está. Koffler. ¿No le hiciera el chocolate de verdad o no? A ver. No, primero lo he probado porque si no después también vas a decir oh no, no es chocolate de verdad. Es una cagada. El dulce de leche está bueno. El repostero, ¿viste? El chocolate es una cagada. El dulce de leche es muy bueno. La parte que tendría que ser... Bueno, a ver si se puede ver bien ahí. La parte que tendría que ser, ¿viste? Media blandita de la galletita es una galletita dura, le pusieron. El chocolate es una cagada. Pero el dulce de leche, la verdad que el dulce de leche es de muy buena calidad. Tío. Gusto a mí, químico. Gusto a nada. La galletita no tiene gusto a nadie. Después te pega el dulce de leche. Y digo, mmm. Qué bueno que está. La verdad que... Si no fuera por el dulce de leche lo escupiría acá nomás, pero... Esto debe ser chocolate químico. Me juego la vida que no. Esencia sabor chocolate. A ver qué dicen los ingredientes. Ajá. Es chocolate de verdad. Debe... Entonces está el chocolate barato. A ver si... Bueno. Esto no se puede hacer, pero nada más. Tablete de chocolate, si vos las rompes, si hacen ruido, significa que es buen chocolate porque es todo chocolate o cocoa y no tiene tanto aceite vegetal que lo usan para alargarlo. Si vos te fijás en los chocolates baratos, vos haces así, no van a hacer ruido porque el chocolate está todo expandido en una base de aceite vegetal. Pero tío, la verdad, no lo compro nunca más. Si Cofra lo vendería el dulce de leche lo compro de una. Me he hecho despreducción, muchachos. Se tiene que comer todo. Esto. Mmm. Chocolate con leche, pero... El chocolate, te digo... A veces el chocolate es súper barato que compras que... Ni siquiera los chocolatines tienen ese sabor que es... Tiene sabor... Un poquito de chocolate, pero... Alargado, que es malísimo, pero... La verdad, boludo, que el dulce de leche es... Solo no... El mismo... Usan el que hacen el mismo dulce de leche que los tienen los alfajores de manas que me copan a mí. No me vengan con los cachafás, papá. Yo soy de mar del plata. La verdad que es muy bueno. El dulce de leche es muy bueno. Después es una cagada. Así que si lo venden a la calle, esquívalo, boludo. Si te lo querés sacar a la gana... Acá me salió casi... Tendría que haber visto... Acordaron el precio. Dos dólares, pero... Prefiero comprarme una alfajorcita. No sé que esto de justo salga... mitad de precio de alfajores, pero esto... Acá me sale casi lo mismo que un alfajor común. A no ser alfajor bonobón que no me gusta. Pero bueno, gente. Espero que les haya gustado otro review de chocolate. Nos vemos.